El martes, durante el desfile del 6 de agosto en Santa Cruz, la policía reprimió a un grupo de jóvenes que expresaron su indignación contra los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2012. Una decena de personas mostró pancartas de rechazo frente al palco oficial en la Plaza 24 de Septiembre. Los uniformados desalojaron a empujones al grupo e impidieron que prosigan con la marcha. Hoy en Pica, dedicado a la gente que odia mi voz chillona, sí, hoy en Pica, la fiesta de la Virgen de Copacabana. Además, en nuestro Pica Express te traemos una larga historia de chicas guerreras. Y no te pierdas la chacarera en nuestro Pica Dance, esto y mucho más en el programa que más te informa y más te entretiene. Pica. Virgen de Copacabana, la mamita de Copacabana, es la patrona de Bolivia porque justamente su día, su fecha, su fiesta es el 6 de agosto como el día de Bolivia. Es por eso que Pica estuvo presente en Copacabana para ver cómo se vive esta fiesta. Vamos a ver la nota. Es la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Es una expresión misteriosa en la Virgen, como en su día. Es la tercera vez que visito Copacabana y la verdad nunca había encontrado la localidad tan llena y está repleto. Estamos adelantando el desfile del 6 de agosto porque de los peruanos nos llega la niña. Porque en estas fechas, más o menos en la Virgen de la Virgen, si vienen los... Entonces todo está en soles y por todos lados gritan soles y soles. Soles, llévese a 19 soles, llévese la novena de zapatillas. A la mano para la mujer, llévese. Pero bueno, o sea, son devotos, vienen a ver a la Virgen. La Virgen de la Santa Rosa, porque dice que a la Virgen nos cumple los deseos que hemos pido. ¿Hace? Sí. O sea, lo que desean, lo piden con corazón y confiden y les cumplen. Pero las personas que vienen de la iglesia, sí, a lo que he visto, sí, les cumplen sus deseos. O sea, ellos piden un auto, a la que ya tienen un auto siempre ya. Lo que tienes que tener con corazón. Lo que hay en el sobo de la Virgen, ¿no ven? Y la vida ha empezado a creer ya más. Precisamente por lo del robo de la joya. Están festejando mucho y bueno, la están cuidando y es como que están más celosos por justamente este hecho que ha pasado recientemente. Se ve que está ahí, por los fenómenos naturales. La helada ya, ya llovía, o sea, algo diferente era. Decían que se iba a ir a la Virgen. En un sueño le habían dicho que hay que vestir, o sea, como le han robado, ¿no ven? Y, o sea, es como le desvistieran la sopa. Y lo han vestido ahora. Es así. Yo creo que van a recuperar. Yo pienso tarde o temprano, nos va a caer la maldición. Y ahora hay más devotos a la Virgen de Copacabana. Allá por aquí, allá por allá, allá en toda Copacabana. ¡Qué felicidad ver tanta gente reunida para celebrar el día de la mamita de Copacabana! Hermanos peruanos, ecuatorianos, chilenos, colombianos de todo el mundo, vénganse. Esta también es su casa. Y así, como estamos cuidando a nuestra virgencita patrona de todos los bolivianos, y ojalá que no haya más robos, eso es muy importante, también es muy importante que detengamos toda contaminación al lago Titicaca. El lago está siendo contaminado mucho más que en otros años y esto no puede ser. Él es tan sagrado como la Virgen de Copacabana. Aunque se dice que la falta de sueño es dañino para la salud, una investigación de Tatoshi Kanazawa en la Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres, Inglaterra, descubrió que las personas con mayor coeficiente son noctámbulos, o sea que se duermen tarde. Este cambio de hacer actividades nocturnas ha sido una preferencia evolutiva y que se refleja en las personas con mayor complejidad cognitiva, o sea que tienen un cerebro mucho más complicado y una manera muy diferente de vivir. Si nos hace bien, si nos hace mal, si nos lo necesitamos, no, no, nada de bien ni mal. ¡Vamos a la última! ¡Adiós! 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 ¡El recente se pisa en el chaco! El sábado 3 de agosto en el centro de la ciudad de Wuhan, en China, un vendedor de refrescos fingió su muerte para que su familia recibiera una indemnización durante su entierro debido al fuerte calor en el ataúd, tuvo que salir corriendo para beber agua, pero sirvió para que el mundo se enterara de las fuertes temperaturas que soporta China desde julio, donde al menos 10 personas han muerto por el calor. En el Pika Express del día de hoy, Pika ha preparado para ustedes un resumen conmemorativo en honor a todas las mujeres luchadoras que han estado en batallas importantes tanto en Bolivia, en Latinoamérica y el mundo. Vamos a ver a las mujeres luchadoras. Durante siglos, la participación de las mujeres en conflictos bélicos, o sea, en guerras, ha sido ignorada por casi la mayoría de los historiadores. Para recordarlas, Pika te cuenta de algunas mujeres guerreras en el mundo, en Latinoamérica y en el país. Una de las más conocidas guerreras y personajes de la historia fue Juana de Arco, encabezando el ejército francés en el siglo XV. Después de esto, muchas mujeres decidieron apoyar a sus ejércitos, haciéndose pasar por hombres, cambiando su forma de vestir y su actitud. También es súper importante mencionar la participación de grupos y ejércitos conformados por una cantidad grande de mujeres, como el Ejército Popular de Liberación Maoísta en Nepal. Y el de las mujeres del ejército israelí, que hacen el servicio militar obligatoriamente en su país. En Sudamérica podemos recordar a la guerrillera Tamara Bunke, conocida como Tania, que acompañó al Che Guevara en sus travesías. Y en Bolivia, mujeres como Bartolina Ciza, heroína indígena y mara. Juariz Teguino, quien luchó por la libertad y la emancipación de América. Las guerrilleras de la coronilla en Cochabamba. Y claro, mi mamá, que siempre fue una guerrera. ¡Arriba las mujeres! Gracias por acompañarnos. Este es el final de Pika, programas inteligentes con adolescentes. Hoy, 7 de agosto. Nos despedimos mañana, 6 y media, 6 de la tarde, 6 menos cuarto. Esto es todo muy relativo, pero por ahí andamos. 8 minutos de información muy divertida. Facebook, Twitter y Youtube. www.pika.com.bo Ahí estamos. Nos vemos mañana. Gracias. ¡Chao!